Bien, continuamos en los 10K DirectV en esta vuelta con Brian Toledo, lanzamiento de Jabalina. ¿Cómo estás, Brian? Todo muy bien y bueno, acá disfrutando del maratón. Del maratón, recibiste una estatuilla, te la entregó Miguel Seiga con un reconocimiento y bueno, para nosotros es un placer hacerte la nota. Contanos cómo lo estás viviendo hoy acá. Muy bien, la verdad que el día fue bueno, muchísimas gracias por la nota, un placer con él de mi parte y quiero mandar un saludo a Axel, que es la más de Zamora, que sigan lanzando la Jabalina, que bueno, que disfrute, que es lo más importante de este deporte. La verdad que sí, vos te estabas comentando cuando te dieron el reconocimiento que lo mejor tuyo viene en los próximos juegos, digamos, vas a poder representar... Los próximos juegos empezaría a aparecer y creo que el otro de los 2020 estaría en mi mejor momento a los 26 años, en 26 a 34 años, mi mejor momento. Y cuidando, es una vida sana, deportiva, cuidándome creo que podríamos llegar a dos años. Bueno, me encanta el consejo que le están dando a todos los jóvenes y querés darle algún tip o algún consejo, por ejemplo, como los chicos como Axel, que se introdujo en la Jabalina, en el lanzamiento, a raíz de uno que nunca se imaginó, por ejemplo, en el colegio. Que disfruten, que sean felices y que salgan últimos no significa perder, sino que se sientan realizados y no se puede ser el mejor del mundo para ser feliz. Siendo el deporte que te haga una satisfacción personal, ya el ganador y no solamente la jabalina, sino saltar, correr, otro deporte. Si quieres ser una buena persona, ya es suficiente para que la gente tenga intercambio. Bueno, Brian, nos hacemos una foto, te dejo un beso y mil gracias por esta nota para todo el mundo ecléctico. Un placer, un saludo a toda la gente que está escuchando. Chau, chau. Chau, chau.